Cuando vi el decreto del señor alcalde que dio cuenta al pleno sobre donde primero delegara don José Francisco Montelongo Espinosa, primer teniente alcalde, la totalidad de las funciones de la alcaldía, el día 27 de junio, el mismo día en que apareció públicamente su imputación en el caso Montecarlo, como no vi un decreto donde por petición propia o por cese automático por parte del alcalde, quiero hacer esta pregunta. Basándome siempre en la presunción de inocencia y basándome siempre en acatar lo que es la justicia y el derecho que tiene y que le asiste y que no como ellos hicieron en su momento a algunos miembros de esta corporación donde pedían la dimisión que se fueran de esta institución, yo no le voy a pedir que se vayan a la institución porque vuelvo a decir, creo en la presunción de inocencia, pero sí pienso que usted debía haber dimitido de sus cargos por la institución y si no, debía haber sido el alcalde. Por eso le pregunto, ¿piensa usted dimitir de sus cargos, no de su acta, o si piensa el alcalde cesarlo en algún momento si así no lo hace? Porque lo que quiero es que la misma vara de medir que se ha utilizado aquí, no la misma, sino la mitad de la vara, porque la vara de otros partidos también era que dimitiesen e incluso cesar a personas inocentes que estaban limpias fueron cesadas en este ayuntamiento. Por eso le hago esa pregunta. ¿Piensa dimitir de los cargos que en este momento tiene o piensa cesarlo el alcalde? La otra pregunta es... Más que pregunta sería un ruego, perdón, un ruego, que es que mensualmente, de la misma forma que vienen los decretos, que venga el listado del gasto telefónico del Ayuntamiento de Arrecife y de cada uno de los concejales, para saber cuánto nos estamos gastando, porque si no, no nos enteramos, como tampoco nos hemos enterado de cuánto gastábamos anteriormente. Porque creo que la obligación que tenía el Ayuntamiento es cuando llegaba 120 cortar el teléfono automáticamente y no seguir el juego para utilizarlo políticamente o mandar circulares a las asociaciones o algún que otro partido político enviando a las agrupaciones locales una circular sobre dónde estaba o no Pedro de Armas. No sé si se mandó una circular ahora con respecto a la imputación también. Pero bueno, ese es el ruego y las dos preguntas que hago. Muchas gracias. Me parece muy razonable, pero a lo mejor llega tarde porque ya lo ha puesto en práctica este grupo de gobierno. Se va a... a ver, voy a tratar de hablar un poquito más alto. Me parece muy razonable la última parte de su intervención, pero ya la ha puesto en práctica este grupo de gobierno. Además, no solo porque la puso en práctica, sino además se aprobó en pleno, o sea que es una obligación. Pero es que además venía en la ley de presupuestos, no de ahora, sino de hace un montón de años. Pero bueno, a nosotros nos ha tocado gestionar el presupuesto del 2012 y en esa medida la ponemos en práctica. En su articulado dice que cualquiera de los concejales que sobrepase la cantidad de 120 euros mensuales se le detraerá automáticamente, bueno, no es eso textualmente, pero se le detraerá de los... de los dineros que obtenga del ayuntamiento. Y eso se va a hacer, eso se va a hacer, eso se está haciendo. Y de hecho, ya muchos de nosotros, entre los que me incluyo, ya hemos recibido la notita y tendremos que devolver los cuartos. Y eso no solo será de forma puntual ahora, sino cada mes será así. Es verdad que habrá que corregir algunas acciones, porque ya lo manifestó este pleno. No es razonable, no es razonable, y lo digo por el anterior alcalde, por el actuario y por el que vendrá. Porque vendrán muchos, afortunadamente, alcaldes o alcaldesas. Pero no es razonable que quien gestiona tenga el mismo nivel de gastos que quien no lo hace, una cosa de cajón. Ya lo decía incluso usted que lo oí en alguna de sus manifestaciones. Me parece muy razonable y contra la razón no se puede hacer nada. Todo lo contrario, lo único que se puede hacer es estar a favor de ella. Y con respecto a la facultad que tiene el alcalde de nombrar o revocar los nombramientos. Mire usted, lo he hecho toda mi vida y lo voy a seguir practicando. Y no solo lo digo yo como alcalde y en este caso como persona física, como Manolo Fajardo, sino lo dice también la formación política la que represento. Lo hemos dicho con anteriores imputados, con los que están y con los que vendrán. Bueno, nosotros no somos jueces, somos simples gestores de la cosa pública. Y a eso nos abstenemos. Cuando se sustancien los procedimientos judiciales, este partido y yo como alcalde tomarán las decisiones oportunas, ni un minuto antes. Pero tenga usted claro que una vez que se sustancie judicialmente cualquier procedimiento, no va a pasar un minuto para que se tome la decisión oportuna si fuera contraria a derecho. Le puedo decir que las facultades que tiene el alcalde para firmar y decretar la alcaldía accidental durante las ausencias del mismo, las tiene y las ostenta, yo creo que lo acaba de dejar claro, ¿no? Y ese mismo día me delegaba la alcaldía a mi nombre. Mire, le puedo decir que a mí nadie, nadie me ha apartado de mis funciones al frente de mi trabajo, al frente de este ayuntamiento. Sigo como primer teniente de alcalde, sigo como responsable del pan general y sigo como concejal de Hacienda. He recibido una citación para ya declarar al juzgado el día 22, el próximo día 25 de julio, es decir, 35 días después. Por lo tanto, no sé, no sé qué es lo que me van a preguntar, no sé si hay algo de lo que se me está acusando. Por lo tanto, entiendo que cuanto menos tenga que ir y enterarme si hay algo que haya hecho mal, que yo, desde luego, tengo mi conciencia tranquila y estoy bastante tranquilo en ese sentido. Por lo tanto, entiendo, entiendo que no tengo que dejar mis responsabilidades al frente de este ayuntamiento. Mi partido, porque yo sí tengo partido, mi partido a nivel regional y a nivel insular, desde luego que me ha hecho saber que, desde luego, no tengo que dejar ni poner mi disposición a ponerlo sobre la mesa. Por lo tanto, le digo a usted que esté usted tranquilo, que tendré que ir a declarar cuando tenga que ir a declarar y, desde luego, que voy a seguir al frente de mis responsabilidades porque, desde luego, no tengo nada que esconder. Entonces, por lo tanto, considero que no voy a dimitir. Yo no sé si usted esperaba otra respuesta, pero lo siento, es esta la que le doy. Yo entiendo que para usted es fácil y, además, no podía perder la oportunidad de dejar y de poner este tema sobre la mesa y aprovechando este foro. Desde luego que yo no voy a ir a ningún programa a nivel nacional a contestarle sobre mi imputación o no. Desde luego que entiendo su respuesta, entiendo que usted esté dolido, entiendo que usted esté en la situación en la que está, porque realmente lo que resulta paradójico es que usted trate de poner la responsabilidad, que es la suya por haber sido elegido concejal por un número de personas y estar al frente de este ayuntamiento y de su concejalía, es usted el que ha dejado de realizar su trabajo durante casi seis meses y es usted ahora el que parece que nos reprocha a los que hemos estado aquí durante todo este tiempo trabajando algún tipo de falta o algún tipo de historias que, desde luego, no son responsabilidad nuestra. Es usted el que debería dar las explicaciones y es usted el que nos las está dando. En primer lugar, yo me debo a mis votantes, no a usted ni a su partido. Eso téngalo clarísimo. Y si usted compara una imputación con no venir a un pleno, usted no entiende de democracia ni sabe lo que es la justicia. Usted no tiene ni idea. Usted por ética y moral, lo que usted pedía desde allí, la dimisión de personas inocentes y fueron dados de baja automáticamente por su partido, es que tenían claras señas de que lo que habían cometido o no, sin haber declarado todavía, usted ya los había imputado o no, usted ya los había colgado en la plaza del pueblo. Usted los condenó automáticamente y le dijo, ustedes fuera de este grupo de gobierno. Eso es lo que hicieron. Lo primero, mire, le digo y le reitero, yo me debo a mis votantes y al pueblo de Arrecife. Y a ellos les darán cuenta o ellos darán cuenta de mí, pero no usted. Usted no es nadie para saber si yo vengo o no al pleno. ¿Quién es usted? Y trabajando, mire, usted tanto me quería que estuviera aquí, tanto hablar de Pedro de Armas. Usted, en particular, hombre, a usted lo que teníamos que haber hecho es meter a todo el equipo, a todo su equipo en un barco y mandarlo para allá que no lo hubiésemos echado de menos durante seis meses. No seis meses, un año. Vaya concluyendo, señor portavoz. No, simplemente quiero decir y reitero, sin haber estado imputado, este que está aquí dimitido de un puesto, era la comunidad autónoma. Sin estar imputado, usted está imputado. Y si le imputa, es la comisión de un delito. Pero le digo, presuntamente, yo le digo, oiga, mantenga usted su acta y ya veremos lo que ocurre. Lo que le estoy diciendo, su responsabilidad de gobierno. Porque no me fío de usted. Nada más. Muchas gracias, señor portavoz.